Bueno compañeros bienvenidos un día más a mi canal y en esta ocasión nos encontramos con todo lo que nos va a deparar en esta nueva semana de Yur5 Ya estamos en otra nueva semana, así que bueno en esta ocasión el rendimiento en general de esta semana casi no tenemos cosas nuevas No tenemos muchas cosas nuevas, pero en cuestión de la tienda semanal me parece que se hizo un poquito variado, pero en cuestión del rendimiento no Así que bueno vamos a abordar todo lo que nos está deparando en este vlog, todas las novedades que van a llegar a partir de mañana Y también vamos a estar englobando todas las otras cosas que también están pasando dentro del juego Y bueno lo vamos a estar englobando todo, así que bueno vamos a comenzar inmediatamente sobre que es lo que nos va a deparar en esta semana Y esta semana va a corresponder del día 15 de septiembre al día 21 de septiembre Vamos a comenzar con los eventos y en cuestión de eventos vamos a tener el evento clásico de arcade Este va a ser el evento semanal que vamos a tener en esta semana Va a tener alguna modificación y esta modificación va a ser que se va a estar mejorando como si fuera Rey de la Colina Y esta va a estar en una sección de partidas rápidas Así que bueno esta va a ser la modificación que vamos a tener en este evento semanal Para todas aquellas personas que no han completado su apartado de medallas de eventos Pues esa también puede ser su oportunidad También por otra parte vamos a pasar al evento de Horda En esta ocasión nos están mencionando que va a haber un evento de Horda Tal parece que va a ser el mismo que hemos estado teniendo todas estas semanas que han pasado Pero bueno este va a ser el evento de Horda que también vamos a tener Por otra parte vamos a pasar a cuál es la colmena destacada Y bueno recuerden que todas estas tres semanas que acabaron de pasar Fue cuando se estrenó la tercera colmena semanal de esta operación Y bueno hasta el día de mañana va a ser su último día O bueno el día de mañana ya se va a agregar una nueva colmena semanal Así que bueno para todas aquellas personas que estén viendo este video Y quieren recolectar el top 5% Ya saben para recolectar algunos Gear Coins Y para recolectar estas recompensas Es su último día porque el día de mañana van a estar rotando colmenas Y van a agregar la cuarta colmena semanal Como en cada video lo menciono Como en cada video lo digo Las recompensas no son muy buenas La verdad si no te gusta escape No te recomiendo que te vayas ahí Pero bueno si tú quieres esos pequeños Gear Coins Pues puedes hacer el intento de quedar en top 5% Y bueno cuál va a ser la cuarta colmena nueva semanal Que vamos a tener en esta operación Va a ser los Guardianes Esta va a ser la nueva colmena semanal Que va a llegar el día de mañana martes La vas a poder completar en top 5% O en maestro Y vas a tener 3 semanas Desde que salga para poder completarla Así que bueno esto es todo lo que nos están mencionando En cuestión de esta semana Es todo lo nuevo que vamos a tener Como podrán ver casi no es nada relevante Pero también les quiero mencionar Que tomen en cuenta que sigue la lista de reproducción Esta lista de reproducción Les hicieron algunos cambios Esta es la primera semana que pasó Bueno vamos a probarlas otros días más Y nos van a estar dando decisiones Sobre estas correcciones de actualizaciones Que vamos a tener a futuro Así que como les menciono Pueden pasar a probar esta lista de reproducción Y en base a sus comentarios Pueden mejorar el juego O van a ver opiniones para decisiones futuras Bueno posteriormente vamos a pasar a la tienda semanal Cuál va a ser la tienda nueva semanal Que nos va a estar reparando en esta semana Si se podrán dar cuenta Si tenemos artículos nuevos Pero de momento los vamos a encontrar Únicamente con hierro Hasta la siguiente semana Los vamos a tener habilitados Con la moneda gratuita Que son Gear Coins Así que bueno lo primero que vamos a encontrar Va a ser el set de aniversario De un año de Gear 5 Este set de armas Va a estar disponible Una nueva semana más Va a estar disponible Para todas aquellas personas Que no lo han reclamado Estos diseños son nuevos Pero también de que son nuevos Son totalmente gratis Tú los vas a poder entrar Y los vas a estar comprando Con cero puntos de Gear Coins Así que bueno Para todas aquellas personas Que no lo han podido reclamar Pues lo van a poder reclamar Una semana más Por otra parte vamos a pasar A una nueva variante Que va a tener Jin Y esta va a ser Jin Bot De 8 bits Esta va a ser La nueva variante de Jin Que vamos a tener Va a tener un costo De 500 puntos de hierro Por otra parte También vamos a tener Un conjunto de armas De Team Pixel Que también va a costar 800 puntos de hierro Y finalmente Una marca de Jin Que va a costar 65 puntos de hierro Esto va a estar habilitado Únicamente con hierro Pero para la siguiente semana Va a estar habilitado Totalmente gratis Con Gear Coins Por otra parte ¿Cuál va a ser El apartado reciclado? ¿Cuál es lo que vamos a poder encontrar? Que ya salió Y lo vamos a poder obtener En dado caso De que no lo tengamos Y bueno Vamos a comenzar Que vamos a tener Una variante para Jack Que va a ser Pixel Art Esta es una variante Que ya había salido Anteriormente En una tienda semanal Y ahorita Lo vamos a poder encontrar Con 4000 Gear Coins Por otra parte Vamos a tener Los conjuntos de armas Pixeleadas Estos diseños de armas También ya los habían vendido En el antiguo sistema Y en esta ocasión Están regresando Totalmente gratis Con un costo De 3400 Gear Coins Y vamos a tener Un estandarte De Pixel Art Lancer Y de igual forma También Pixel Art Nasher Esto va a ser La tienda de destacados Que vamos a estar teniendo Para esta semana Y también les quiero recordar Que el personaje De Dominic Santiago Coleccionista Este personaje Ya va a estar habilitado Gratis Recordemos que ya estuvo Una semana No nos están avisando Pues bueno Ya va a estar habilitado Totalmente gratis También por otra parte Les quiero mencionar Que el guardia del palacio Acero cromado Va a ser una nueva variante Pero este va a ser El personaje Chrome Steel Que vamos a tener En esta semana Este va a ser El personaje Chrome Steel Y bueno Esto es todo lo que Nos va a estar deparando En esta nueva semana Si se podrán dar cuenta Es muy simple Realmente no tenemos Muchas variedades Pero bueno También les quiero Estar mencionando Que como ya está cerca O ya se avecina Todo esto de las consolas De Xbox Series También les quiero decir Que se van a estar Debutando muchas cosas Como la llegada De Gears Tactics A consolas Este 10 de noviembre Del 2020 Va a estar llegando Gears Tactics A consolas Y bueno Muy probablemente Se estén debutando Sus personajes Aquí al juego Entre otros lanzamientos Que bueno Se van a venir Para octubre Y noviembre Finales de año Así que bueno Para más información Les quiero hacer la invitación A que se pasen En el video anterior Así que bueno Espero te haya gustado El video Dale like Si te gustó Suscríbete al canal Activa las notificaciones Yo soy Kuzma Player Y nos vemos En el siguiente